¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este día en que vamos a hablar de política con el doctor Javier Hurtado. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros como cada semana. Muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar de algo que hasta hace un tema importante, que es un vaticinio de guerra que se publicó. Es un libro que publicó precisamente George Friedman en su libro Los Próximos 100 Años. Y hasta ahora la posibilidad de una guerra entre Estados Unidos y México como la que vaticina este analista George Friedman en este libro, pues era inimaginable. De hecho, el intercambio comercial a través del tratado de libre comercio parecía que esto pudiera ser imposible. Pero las primeras decisiones que Donald Trump ha tomado y el intercambio de tuits en los últimos días con el presidente Enrique Peña Nieto, parecen que esto no podría estar tan alejado. Porque en este libro George Friedman plantea esta guerra México-Estados Unidos y lo sitúa en un año, en el 2080. Y de esto nos va a platicar el doctor Javier Hurtado. Doctor, ¿qué nos comenta respecto a este libro de George Friedman que usted nos comenta? Aparte, nos sugirió el tema. No, pues yo creo que aquí lo interesante de todo es con relación, bueno, las vaticinios o predicciones que hace este autor y que, bueno, de alguna manera, pues parece ser que se está dando en el clavo, ¿no? Porque vaticina una guerra, pero más que nada de carácter comercial entre México y los Estados Unidos, el resurgimiento de Rusia como un actor fundamental en la política internacional, pues que se reafirma China como un gigante económico. Y, pues también vaticina un poco acerca de lo que puede ocurrir con los Estados que forman parte del territorio que nos quitó los Estados Unidos en 1847. Entonces parece ser que, pues es premonitorio. Se adelantó, yo creo, un poco, bastante al tiempo, porque él lo veía en el 2080. Pero parece ser que esos hechos ya están ocurriendo, ¿no? Creo que realmente, pues estamos viviendo un momento, una época del mundo en el que parece ser que los años, Toño, híjole, a veces los años históricos, por decirlo de término más acabado, no el año cronológico, los años históricos se consumen en un minuto. Así es. En segundos, uno, dos, tres, cinco, diez años cronológicos, pasan y se agotan en un minuto. Entonces estamos viviendo un momento de grandes transformaciones. Ya ahora decir el mundo contemporáneo, yo creo que se queda corto cuando alguien quiere decir y dar cuenta de este mundo cambiante, de este mundo que estamos viviendo y que no es, digamos, por decirlo así, el mundo moderno, sino el mundo contemporáneo. Pero yo creo que ya el concepto mismo se queda corto. Yo creo que ya es el mundo contemporáneo y sus transformaciones. Sin lugar a dudas. Porque el mundo contemporáneo de ahorita, Toño, de ahorita, en este momento, ¿quién sabe qué vaya a pasar este mismo día dentro de tres horas? Entonces, es el mundo contemporáneo y sus transformaciones, ¿no? Por eso creo yo que es tan escurridizo el tiempo que nos recuerda a este autor polaco que acaba de morir, Bauman, que hablaba acerca de la modernidad líquida, ¿no? Así es, sí. Es un tiempo tan flexible, tan escurridizo, que realmente lo que hoy es ya mañana no es. Incluso en un día se pueden correr decenios de años cronológicos. Yo pienso que ese es el momento que estamos viviendo. Mira, por ejemplo, tan solo, bueno, y más ahora con la época de las telecomunicaciones, por favor. El señor Trump, potus, arroba potus. Arroba potus. Con su tuit. Despedaza la diplomacia que se construyó a lo largo del mundo contemporáneo en centurias después del Tratado de Westfalia. Este señor, con un tuit, con 180 palabras, da un giro fundamental en las relaciones internacionales. Es increíble. Sí, y sobre este tema de los tuits es interesante porque en la plataforma esta de Change Shorts, que es donde se pueden hacer diversas peticiones si se pide a la población que firme, las peticiones que ahí se hacen, estaba la de que le digan a Twitter que cancele ya en forma definitiva la cuenta precisamente de Donald Trump, arroba real Donald Trump y la de arroba potus. Por eso es que es inconcebible que como él con un tuit pueda acabar con cualquier cosa en tan solo 140 caracteres. No, no, no. Dije palabras o caracteres. Caracteres. No, caracteres, sí. Así es. Sí, sí, sí. En verdad, pues es asombroso esto. Y lleva más de un millón ya de firmas. Entonces, pues aquí hay que esperar. Por supuesto que a lo mejor no va a ocurrir esto porque también él podría alegar que está cortando su derecho a expresarse. Pero además, digamos, el impacto que eso puede tener también en las finanzas internacionales, en la economía de los países. Un tuit de unos cuantos caracteres generan un vuelco fundamental en las relaciones políticas, geoestratégicas, económicas, financieras y comerciales. O sea, es increíble eso. Entonces, yo creo que el autor sí nos señala algo que ya lo estamos viviendo. Yo creo que estamos asistiendo, Toño, a la reformulación más drástica que haya sufrido el orden, el nuevo orden internacional, como se le llamó, al de la posguerra. El nuevo orden internacional producto de la posguerra. En verdad, apenas estamos viendo los inicios, las primeras pinceladas de lo que nos depara la era de Donald Trump y que puede traer como consecuencia, Toño, voy a decir cosas que en verdad no son exageraciones. ¿Qué va a pasar con la OTAN? Este irresponsable presidente que tiene los Estados Unidos, pues hasta piensa terminar con la OTAN. Y bueno, ¿y qué va a pasar con Europa? Y la antigua alianza entre Europa y los Estados Unidos. Y no solamente eso, ¿qué va a pasar con la ONU, Toño? Bueno, ya lo dijo Donald Trump, pues que la ONU, para él así lo definió, era un club de gente que se reunía a tomar café, a platicar y a pasársela bien. Así lo definió la ONU. Y reniega porque el costo del mantenimiento, del sostenimiento de la Organización de las Naciones Unidas, pues principalmente recae en los Estados Unidos, como también el sostenimiento de la OTAN. Entonces, él dice que él no tiene por qué pagar por esas organizaciones y la continuidad de esas organizaciones que en su opinión son inservibles. Entonces, la embajadora que acaba de acreditar ante las Naciones Unidas, que era la gobernadora de Carolina del Sur, aparte de que cuando llega a la ONU y amenaza a todos, literalmente los amenazó, porque les dijo, todos aquellos que no estén con nosotros y con nuestras políticas, vamos a apuntar y a escribir con pluma y con tinta su nombre. Así clarísimo se los dijo. Entonces, aparte señaló que los Estados Unidos, el nuevo presidente, está pensando acerca de si se justifica la continuidad y existencia de organizaciones obsoletas e inservibles. Así directísimo lo dijo. Entonces, te digo, pues estamos viendo el inicio de un gran proceso de transformación. No, y déjame decirte más. Un nuevo orden mundial. Mundial, por supuesto. Y déjame decirte más. O sea, si los Estados Unidos aportan un poco más de la tercera parte del costo del sostenimiento de la Organización de las Naciones Unidas, pero de la OEA la mantienen casi en el 80 o el 90 por ciento. Así es. ¿Y para qué les ha servido? Digo, hablando como en su lenguaje de ellos, ¿para qué les ha servido a los Estados Unidos la OEA? ¿Para tener una organización que los esté criticando? No, por favor, les va a cortar el subsidio por completo a la ONU, a la OEA y quién sabe a la OTAN también. Y yo creo que le va a dejar el costo del sostenimiento de la OTAN a Alemania, que es la que está cargando sobre sus espaldas la Unión Europea. Y parece ser que Inglaterra, que se va a aliar, va a romper su alianza con Europa y va a plantear su alianza con los Estados Unidos. Y a su vez Rusia, el histórico enemigo irreconciliable producto de la Segunda Guerra Mundial, va a pasar a ser el nuevo aliado de los Estados Unidos en la Europa del Este. Y en la Europa Occidental, su aliado va a ser Inglaterra y otro polo va a ser Alemania con los países occidentales de la Europa Occidental, los restantes países de la Europa Occidental, continentales. Y bueno, por otro lado, el gigante asiático que lo es China. Bueno, y en esta reformulación del nuevo orden internacional, que este sí es el nuevo orden internacional, ¿qué papel juega México? ¿Y dónde está América Latina? Ahí está la pregunta, doctor Javier Hurtado. Vamos a hacer una pausa, regresamos en este tema de política en La Báscula. Ya volvemos. Bueno, continuamos con el doctor Javier Hurtado en La Báscula y precisamente el dato que comentaba el doctor en el bloque anterior, la retórica beligerante de Donald Trump que fue expresada en el seno de la Organización de Naciones Unidas por la embajadora precisamente de Estados Unidos en este organismo, Niki Haile, entregó sus cartas credenciales como embajadora y ahí en una breve declaración ante la prensa en la sede neoyorquina, pues lanzó un mensaje desafiante a todos los socios que tratan de entorpecer las políticas norteamericanas. Ella dijo, tenemos que respaldar a nuestros aliados y asegurarnos de que nuestros aliados nos respaldan y quienes no nos respalden, que sepan que vamos a apuntar sus nombres y vamos a responder como corresponda. Así de tajante fue y vamos a ver este video y esta intervención de Niki Haile, embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Pues qué le parece a estas declaraciones de la embajadora, doctor? Es el momento de la fuerza, de las acciones y quienes no nos respalden, vamos a tomar nota de sus nombres. Así es, quien no está con nosotros, está contra nosotros, es lo que dijo, ¿no? Clarísimo. Entonces, mira, también hay que decir algo, mira, de ninguna manera aquí se está diciendo que hay que mantener a las Naciones Unidas tal y como está. Yo creo que las Naciones Unidas tal y como están deben de ser transformadas. Pero ojo, no tiremos al niño con todo y la tina del agua sucia, ¿sí? No porque las Naciones Unidas deben de ser reformuladas y que estén reflejando quizá una realidad que ya no existe o un mecanismo de toma de decisiones que no existe por aquello del Consejo de Seguridad y el veto en el Consejo de Seguridad, ¿sí? Entonces, no por eso de ahí se debe derivar de decir la organización de las Naciones Unidas es una organización obsoleta e inservible y hay que tirarla al cesto de la basura. Yo creo que no, eso me parece a mí irresponsable. Yo creo que lo que hay que hacer es transformar las Naciones Unidas, adaptarlas a las nuevas realidades y generar una organización o una instancia en la cual los países, sobre la base de un equilibrio ponderado de fuerzas, pero donde no existan los famosos vetos de una potencia y vetos no basados en la razón, sino vetos basados en la fuerza, ¿sí? Y en los intereses, si no particulares, de esa nación, en muchas ocasiones de carácter económico, sean los que guíen y determinen la política internacional y que el valor de las personas, el valor de los principios, las necesidades humanas, las necesidades del planeta, las necesidades del medio ambiente, pasen a un segundo término y se privilegien los intereses económicos, los intereses de un país, por más poderoso que sea, y los intereses militares o políticos militares que pueda tener un país. Eso no puede ser también, eso es cierto, pero no, yo no por eso voy a decir que las Naciones Unidas no sirven y hay que aventarla al cesto de la basura. No, lo que se debe decir es que las Naciones Unidas hay que transformarlas, ¿sí? Y a mí me parece sumamente irresponsable esa actitud de Donald Trump y de su embajadora en las Naciones Unidas, que dicho sea de paso, es una persona que no tiene ninguna experiencia diplomática para hablar con ese lenguaje, lo demuestra. Y entonces, pues creo que eso nos refuerza lo que estábamos diciendo, Toño, que estamos viviendo nuevos tiempos, una nueva época. ¿Qué va a pasar? Si desaparecen las Naciones Unidas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Cómo se va a establecer el orden internacional? ¿Cómo se van a tomar las decisiones? ¿Cuáles van a ser las instancias ante las cuales se van a tomar las decisiones? También se habla de que Trump va a mandar al carajo a la Organización Mundial de Comercio. O sea, ¿qué va a pasar, pues? ¿Qué está pasando? ¿A qué nos estamos acercando? Que él quiere un mundo anárquico, ¿no? Al parecer, por lo que quiere, en todos los aspectos, estando en el ámbito diplomático internacional y comercial, donde se imponga quizá la ley del más fuerte. Pues yo creo que, yo creo que más bien Donald Trump lo que aspira es a un mundo unipolar, ¿no? Un mundo unipolar con algunos aliados satélites, en donde el sol sean los Estados Unidos, ¿sí? Y con esos satélites, pues, contados, ¿no? Los que sean sus paleros o a los que él les dé ese beneficio de la gracia o de la duda. Esa preferencia inconcebible que yo encuentro con Rusia, que yo no sé de dónde la saque, ¿no? Que yo no sé de dónde la saque, porque ni histórica, ni culturalmente, ni política, ni económicamente se justifica, ¿sí? Tal vez por los negocios que él pudiera tener en Rusia. Puede ser por los negocios que tenga en Rusia o algunos de los miembros de su gabinete que traigan negocios muy importantes en Rusia con el petróleo o no sé qué. O porque Rusia le haya ayudado a ganar la elección y está retribuyéndose de alguna manera, ¿no? Bueno, ahí sí son socios. Son socios, exacto. Así es. Entonces, mira, como quiera que sea, te digo, estamos viendo cambios importantes, pero esos cambios también implican y abarcan a los Estados Unidos. Creo yo que lo que está ocurriendo también en el interior de Estados Unidos es algo inusitado, inédito, que no tiene precedente. Al menos yo no recuerdo esto, pues no, ni siquiera en la época de los 60s y a principios de los 70s con la guerra de Vietnam, las protestas que había, que lo más importante que llegó a realizarse en Estados Unidos fue aquel festival de Woodstock, ¿no? Pero era un festival de música y que la gente iba y, si tú quieres, fumaban marihuana y escuchaban música y reivindicaban el valor de la paz y el amor. Festival de protesta, pero hasta ahí, ¿no? Festival de protesta pacífico, musical y diciendo paz y amor, ¿no? Pero es que hoy en las calles están gritándole a Donald Trump, la gente ha salido. Yo no conocía a la sociedad civil norteamericana, yo no la había visto nunca, desde hace mucho tiempo yo no la veía. Lo que nosotros veíamos era, oye, por favor, las imágenes que vimos, Toño, el día de la toma de posesión de Donald Trump, pues fueron similares a las que se dieron aquí en México con la toma de posesión de Peña Nieto, ¿no? Similares, exactamente. Es decir, encapuchados, destrozando aparadores, incendiando material urbano, igualito, lo mismo. Y luego las de mujeres, el siguiente fin de semana, la toma de posesión. Y luego las mujeres, en otro tono, pero también una marcha sin precedentes, ¿no? Una manifestación sin precedentes, y no solamente en una ciudad, en varias ciudades de los Estados Unidos. Y en varios países igual. Y en varios países del mundo. Entonces, este mundo es otro. Ciertamente este tipo viene a querer imponer su fuerza, su voluntad, pero con lo que no contaba él es que hay una sociedad dispuesta a todo y que ya no es la misma sociedad de hace 50 años o de la época de cuando terminó la Segunda Guerra. Y que además esta sociedad y este mundo está intercomunicado. De la misma forma en que él, con sus tweets, puede generar una revolución en el campo de la diplomacia y de los negocios internacionales, también la sociedad, con sus tweets, puede generar una organización que nunca antes se tuvo capacidad de hacerla y de ejercerla. Y lo puede hacer en cosa de horas o de un día para otro. Y a nivel mundial. A nivel mundial. Sin lugar a dudas, doctor. Y además que no lo tiene tan fácil Donald Trump, porque cuenta con esta oposición que es importante incluso en su país y que se va agudizada con manifestaciones en los aeropuertos por su decisión de comenzar la deportación de personas inmigrantes a los que él considera que pueden representar terroristas. Como ya lo vimos recientemente, así es que empezaron estas redadas y que han sido estas deportaciones contra las personas de varios países. Oye, había unas pancartas en algún aeropuerto que me pareció genial que decían, deporten a Melania. Claro. Y luego, también dicen que ella entró de manera ilegal a Estados Unidos, ¿no?, en su momento. Buenísima, ¿no? Sí. Pues sí, ¿no? Pues que deporten a la mujer de Donald Trump, ¿no? Pues sí, esta es una situación también y estas manifestaciones que han causado inconformidad, no solo en Estados Unidos, sino también en varios países del mundo. Y lo que se me hace lamentable es que el primer ministro de Israel pues haya apoyado a Donald Trump con esta intención de construir el muro, ¿no? Bueno, mira, Antonio... De Benjamin Netanyahu. Que además ahora ya se retracta. Dijo que no era la intención de ofender a México. Es comprensible. Porque, con todo respeto al pueblo de Israel, pero los gobiernos israelitas siempre han sido lacayos de los Estados Unidos. Yo nunca los he conocido de otra manera. Es más, si existen, es gracias a los Estados Unidos, ¿sí? Que los ha mantenido, los ha sostenido, los ha reconocido y los ha asusado y los ha armado y los ha apoyado en contra de los palestinos. Pues, ¿qué esperabas? Pues, obvio. Es lo mismo. O sea, el Benjamin Netanyahu, pues es el Donald Trump en chiquito, por favor. Por supuesto. Pues es lo mismo. Y además es un vil lacayo de los Estados Unidos. Israel, ¿cuándo ha sido un pueblo independiente o que se haya distinguido por criticar a los Estados Unidos? Si existen y si viven es por los Estados Unidos. Y que me disculpe el pueblo israelita. Además que ellos también tienen su muro ahí, ¿no? Y que me disculpe el pueblo israelita, pero esa es la realidad. No, pero, por ejemplo, la comunidad de Israel en México, pues de inmediato se deslindó de esas declaraciones del primer ministro. Bueno, pues claro, digo, me parece la verdad aberrante esa posición. Bueno, además este tipo, Netanyahu, pues se ha distinguido precisamente por hacer eso. Él construyó un muro y por eso dijo que sí, que era lo correcto que tenía que hacer Donald Trump. A mí me parece declaraciones muy desafortunadas. Pero mira, ya en torno a esto, si quieres, para terminar este... De hecho, vamos a hacer este bloque, vamos a hacer una pausa, doctor. Sí, claro. Y regresamos para concluir. Porque también hay una pregunta. Leí un artículo por la mañana, doctor, en el sentido de que lo más probable es que de seguir con esta actitud, con estas acciones y con estas firmas de órdenes ejecutivas que ha llevado a cabo en el tiempo, o en el poco tiempo que lleva Donald Trump, lo más probable es que pudiera ser destituido a corto plazo. Vamos a aplicar a eso. Es lo que ya se menciona. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con el doctor Javier Hurtado. La báscula. La báscula. La báscula. Y el tema era, doctor, ¿podría ser destituido con estas actitudes y estas acciones que está llevando a cabo Donald Trump? Porque se escribió un artículo en este sentido y que leí hoy por la mañana. ¿Se puede? No, Toño, son quimeras. Este, no está previsto en el orden constitucional de los Estados Unidos una destitución. No existe el mecanismo de impeachment para destituir a una persona porque no te guste o está en desacuerdo con sus políticas o con su forma de gobernar. No, no, no. Sí existe lo que ellos malamente le llaman el impeachment, que en realidad es juicio político, pero para el presidente por cuestión de violaciones expresas a la Constitución. Sí, pero no porque te guste, no te guste o estés en desacuerdo con su forma como gobierna, como sí ocurre en los sistemas parlamentarios, que sí está previsto ese mecanismo en todos los sistemas parlamentarios. En todos los sistemas parlamentarios del mundo, si el parlamento no está de acuerdo con la forma como está gobernando el primer ministro que emana del parlamento, pues el parlamento le emite una moción de censura y lo destituye, sí. Pero en el caso de un sistema presidencial con poderes separados, como lo es el de los Estados Unidos, al presidente lo eligió, aunque sea de manera indirecta, pero lo eligió el pueblo, sí. Entonces, no es posible, se anularía la característica básica del sistema presidencial. Son poderes independientes. No lo puede destituir el Congreso, salvo que viole la Constitución. Lo que sí puede suceder es que lo asesinen. Eso sí. Ah, bueno. Y como no es la primera vez que ocurre en los Estados Unidos con un presidente. Pues ahí está Kennedy, ¿no? Ahí está Kennedy, exactamente. Entonces, y ha habido otros en el siglo XIX. Entonces, sí lo pueden destituir, claro, claro, claro. Ahora bien, mira, vamos hablando un poco, tenía, acerca de las famosas órdenes ejecutivas, que se ha exagerado eso. Y mucha gente no lo entiende. Mira, yo creo que la ventaja de todo esto, Toño, que estamos viviendo, es que en la campaña presidencial de los Estados Unidos todos nos convertimos en politólogos norteamericanos. Y ahora, en este problema que estamos viviendo, pues nos vamos a conocer, a convertir también en profundos conocedores del sistema político de los Estados Unidos. Querámoslo o no, estamos obligados a hacerlo. Claro. Para poder entender lo que está pasando. ¿Qué es una orden ejecutiva, Primo? Claro, entonces, ¿qué es una orden ejecutiva? Mucha gente sabe preguntar, ¿no? Sí. Bueno, con mucho gusto, se los comento, se los aclaro. Mira, los Estados Unidos tienen una constitución muy breve. Son aproximadamente 7 mil palabras, su constitución. La constitución nada más tiene 7 artículos y 26 enmiendas. La constitución mexicana, cuando fue aprobada, tenía 28 mil palabras. La constitución actual, el texto de la constitución, son más de 60 mil palabras. Y los transitorios de la actual constitución nuestra son más de 32 mil palabras. O sea, los puros transitorios de nuestra actual constitución son más que la constitución original que vamos a celebrar dentro de unos días su centenario. Así es. Bueno, entonces, en los Estados Unidos, dado que su constitución es tan breve, entonces, y uno de los artículos más breves de su constitución es precisamente el artículo segundo, ¿sí? Que es donde viene el poder ejecutivo. Y los poderes del presidente de los Estados Unidos son muy limitados, definitivamente. Son muy limitados, muy diferente al nuestro, para que me entienda la gente. En los Estados Unidos no existe el 89 constitucional, como nosotros lo tenemos aquí, con esa amplia gama de atribuciones del presidente de la República, más aparte otras desperdigadas a lo largo de otros artículos que le dan atribuciones o facultades al presidente. O en el propio artículo 73, cuando el 73 centraliza algunas áreas o ámbitos de competencia en favor del legislativo federal, es obvio que esa es una facultad que la va a ajustar el Ejecutivo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, como son tan breves las facultades, ¿sí? Incluso no tienen lo que tiene nuestra constitución en la fracción primera del artículo 89 constitucional, que dice, proveer en la esfera administrativa, en el ámbito administrativo, a su estricta observancia. Y nadie entiende qué quiere decir eso. Porque está redactado en un lenguaje muy rebuscado, propio del siglo XIX, ¿sí? Que dice exactamente que es facultad del presidente de la República hacer cumplir las leyes, así dice, proveyendo, así dice, con gerundio, muy feo, ¿eh? Sí. Proveyendo en la esfera administrativa a su estricta observancia. ¿Qué quiere decir eso? Sabe. No, él lo entiende. Necesitas una hermenéuta para que te diga qué es eso. Que desde sus atribuciones debe él verificar que se esté cumpliendo con la ley, ¿no? Yo sí lo entendería. Bueno, sí, ya. No, es que tú eres inteligente, Toño. No, mucha gente no lo entiende. Además, ese gerundio... Es que sí estás demasiado rebuscado. Además, ese gerundio horroroso, proveyendo, ¿qué es eso, no? Es como habituallando, ¿qué es eso, no? Sí, sí, sí. ¿Qué es habituallar? Nadie lo sabe. O sea, habituallamiento también. El habituallamiento es propio de los ejércitos. Cuando tú te subes al ETN, ahí dicen habituallamiento. Es eso que te dan ahí. Cuando te subes, tu agua y tu sándwich son las habituallas. Entonces, es como el refrigerio. Ándale, exacto. Sí, un pequeño refrigerio. El proveyendo, bueno, pues quiere decir que es trasladando o aplicando, es eso, aplicando en la esfera administrativa su exacta observancia. Es la facultad reglamentaria. Quiere decir que el presidente, entonces, de una ley puede expedir un reglamento. Es la facultad reglamentaria, el presidente, las principales facultades, muy bien. Pues en los Estados Unidos no dice el famoso proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Los mexicanos fuimos más creativos. No obstante que nosotros les copiamos a ellos muchas cosas, aquí en esto los rebasamos. Entonces, nosotros no tenemos necesidad de que el presidente emita órdenes ejecutivas. ¿Tú has visto que el presidente mexicano emita órdenes ejecutivas? Entonces, nunca, porque no tiene, como dice Juan Gabriel, pero ¿para qué necesidad? ¿Qué necesidad? Sí. Pero sí emita decretos, ¿no? Claro, porque tiene facultades que le da el 89 constitucional de su fracción una, que es proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Y en la constitución de Estados Unidos no dice proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. Entonces, el presidente lo que tiene que hacer es interpretar, ¿sí? ¿Sí? Interpretar que él tiene una facultad implícita, ¿sí? Para aplicar en el ámbito administrativo lo que dicen las leyes o lo que dice la constitución. Y él lo interpreta, ¿sí? Entonces, él dice, y siempre todas las órdenes ejecutivas son, empiezan, ya tiene hasta una frase hecha, que dice, en el ejercicio de las atribuciones que me confiere la constitución de los Estados Unidos, en su artículo segundo, por Rundón, ¿sí? Pero no mencionan ninguna fracción, ningún inciso, es una interpretación que ellos hacen. Entonces, de eso se ha derivado, ¿tenemos tiempo todavía? Sí, sí. De eso se ha derivado que estas órdenes ejecutivas tienen una característica fundamental. Deben de aplicar en el ámbito de lo administrativo lo que ya está escrito en la ley. Segunda, no pueden ir en contra de lo que está en la ley ni en la constitución, ¿sí? Y tercera, no pueden crear otra ley, no pueden tener el carácter de ley, sino que deben de ser un reglamento que precisamente aplica en el ámbito administrativo una ley o una facultad que él tiene en la constitución, que la interpreta que necesita aplicarse de cierta manera, caso concreto. Aumento en 5 mil policías más la Guardia Fronteriza. Así es. Eso es el proveyendo en la esfera administrativa de su estricta observancia. Y eso es una orden ejecutiva. Muy bien. Entonces, esas órdenes ejecutivas pasan primeramente por el Congreso. Porque para que tú apliques en el ámbito administrativo lo que tú crees que es una atribución tuya o que estás interpretando una ley que se debe de aplicar, necesitas dinero, ¿sí? El Congreso necesita autorizarle 5 mil nuevos sueldos. Y entonces ahí es el primer freno que tiene el presidente. Puede ser que el Congreso lo pare y le diga, no te lo doy. Tú emite tu decreto, ¿sí? Tu orden ejecutiva, perdón, aquí son decretos. Tú emite tu orden ejecutiva, pues, emítelo, pero nada más no se aplica. Porque yo, Congreso, no lo proveo de recursos para que sea realidad, ¿sí? Muy bien, allá ya lo tiene. Tiene de a su lado el Congreso. Queda otra vía, que es la Corte, ¿sí? Como ocurrió con el tema de las deportaciones, con los migrantes. Exactamente, con el asunto de Obama. Entonces, queda el asunto de la Corte. Entonces, tú la puedes impugnar ante la Corte. Y la Corte puede decir que no. Primero, que el presidente, con su orden ejecutiva, en realidad lo que está haciendo es emitir una nueva ley y que esa es una facultad del Congreso. O segundo, que eso que él está emitiendo es completamente contrario a la Constitución. A la Constitución. Y lo echa para atrás. Así es. Entonces, ahí, eso que ocurre es esperando que existe una Corte independiente. Pero nosotros sabemos y nos damos cuenta que esta Corte va a ser palera también del presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué queda? Pues queda el ámbito de las competencias para rechazar las medidas y las órdenes ejecutivas del presidente. ¿Y cuál es el ámbito de las competencias? En lo que son campeones los Estados Unidos, Toño. Porque en los Estados Unidos sí existe federalismo. En México no. En México no existen. Nosotros somos formalmente federales, pero realmente un país centralizado. Los Estados Unidos son formal y realmente federales. Ultra federales. Y ahí lo tenemos. Los alcaldes. ¿Cuándo vas a ver eso tú aquí? No. Los alcaldes de las principales ciudades lo mandan a volar al presidente de los Estados Unidos. Y ¿sabes qué? No te vamos a hacer caso porque no somos tus gatos. Nuestra policía no tiene por qué andar haciendo la labor de una policía de inmigración. Si yo detengo a una persona porque se está orinando en la calle, yo no le voy a pedir sus documentos de identidad ni que me demuestre su legal estancia. Esa es atribución tuya. Yo no te voy a hacer tu trabajo. Así que conmigo no cuentas. Eso tienen los alcaldes de los Estados Unidos, lo que no tienen los alcaldes mexicanos. Y los gobernadores también. Más también, claro. Mucho más. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos a La Báscula con el doctor Javier Rotado. La Báscula Bueno, continuamos con el doctor Javier Rotado. En La Báscula, doctor, dos temas. Uno, concretamente, en el que mencionaba, relacionado con las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, en el tema de migrantes, hay estados y ciudades santuarios en el que gobernadores y alcaldes han dicho, pues nosotros no estamos de acuerdo, nosotros vamos a combatir por la vía legal todas estas órdenes ejecutivas y no vamos a hacer caso de tener migrantes porque no es su trabajo. Simplemente no las cumplen y ya. Así es, y porque para ellos los migrantes representan un motor importante de sus economías. Simplemente no las cumplen y se acabó. Exacto. Porque ahí hay federalismo, Toño. Así es, como usted mencionaba. Y sobre todo los alcaldes tienen valor, ¿sí? Sí. Valor civil para enfrentar al presidente. No le tienen miedo. Y que ya hay varios gobernadores y varios alcaldes que se han expresado en este sentido. Ese es un tema. Y el otro es, en esta estrategia de combatir o de atacar concretamente a México el presidente Donald Trump, yo me pregunto, ¿y el apoyo de la Comunidad Internacional hacia el país y la ONU y la Organización de Estados Americanos? ¿Dónde está? ¿Dónde está, no? ¿Por qué no han expresado alguna postura o algún posicionamiento oficial sobre esta andanada de ataques del presidente Donald Trump contra México? ¿Y dónde está la revolucionaria República de Cuba que tanto tiempo la defendió México, le condonó préstamos y los sostuvo y los defendió en todo el mundo y frente al imperio norteamericano, las calamidades que estaban sufriendo y que sufren? ¿Dónde está la voz de Raúl Castro? ¿Será que ya está muy viejito y no tiene fuerza para alzarla o qué? ¿Por qué nosotros sí la levantábamos cuando ellos tenían ahí el enemigo encima al imperio norteamericano con su bloqueo económico y comercial? Porque prácticamente lo que nos quiere hacer Donald Trump a nosotros es un bloqueo. Oye, ponerte 20% de arancel a los productos que exportes a los Estados Unidos. Oye, por favor, ¿de qué se trata esto? ¿Dónde está entonces esa voz? ¿Dónde está la voz del Evo Morales de Bolivia? Los países bolivarianos que dicen. ¿Dónde está la voz del presidente de Ecuador? ¿Cómo se llama este? Correa. Correa. ¿Dónde está la voz del dictadorcito este de Nicaragua? Maduro. Bueno, de Ortega y de Venezuela. ¿Y dónde está la Maduro de Venezuela? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y dónde está la OEA? Pues de seguro tienen miedo. Con Nicolás Almagro, que es el secretario. Que les quiten el subsidio. ¿Y dónde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tanto escándalo hizo, a más no poder, dentro y fuera del país, con la lamentable violación de los derechos humanos de 43 estudiantes mexicanos? Y que no dice nada y se hace la disimulada con la violación a los derechos humanos que se van a hacer y que se están haciendo de millones de compatriotas mexicanos. ¿Dónde están el famoso GII? ¿Dónde están? ¿Por qué no dice nada el GII? El Grupo de Expertos Internacionales Independientes. ¿Dónde está? Pues el Grupo Internacional de Expertos Independientes. ¿Por qué no dice nada ahora? ¿Por qué no dice nada la OEA? ¿Por qué no dice nada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Por qué no dice nada Cuba? Este Emilio Álvarez y Casa. ¿Por qué no dice nada España? No me refiero a los diarios y algunos sectores de la sociedad civil. El gobierno español. Sí, alguna postura oficial no ha habido. No que tenemos tantos lazos de hermandad, la madre de patria y guaguaguay y todo eso. ¿Dónde está? Bueno, ya no metas en problemas al presidente del gobierno español, porque capaz de que lo pisotea Trump. Pero el rey de España que diga algo, por favor, como jefe de Estado. Sí, porque ha habido apoyo, pero de los medios, pero de gobiernos, posturas oficiales, no ha habido absolutamente nada. Se están haciendo disimulados. Pero mira, Toño, lo que nos está pasando a México, el día de mañana le puedes pasar a ellos. Entonces, ojalá que cuando a ellos les pasen no sean los únicos que queden y entonces estén solos. Porque ahorita puede haber otros que griten por nosotros. Si ellos no lo hacen, a lo mejor el día de mañana alguien va a levantar la voz por nosotros. El problema es que si llegan y arrasan con todos, esos que se quedan callados, a lo mejor el día de mañana se pueden quedar solos. Así es. Doctor, otro tema rápido. La balanza comercial de México con Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha señalado que hay un déficit de 60 mil millones de dólares. Por eso él intenta equilibrarlo y por eso los aranceles y intenta revertir, renegociar el Tratado Libre Comercio para que sea más benéfico a los Estados Unidos, porque dice que México ha aprovechado este tratado y de ahí este enorme déficit. ¿Cómo es la balanza comercial de México con Estados Unidos? Bueno, mira, efectivamente es deficitaria para los Estados Unidos un poco más de 58 mil millones de dólares. Pero, digamos, ese no es el principal problema de los Estados Unidos. No es la peor balanza comercial que tiene, no es la balanza comercial más grande que tiene en sus relaciones con otros países. No, por favor. Es la cuarta o quinta balanza comercial en su monto negativa que tiene. La principal balanza comercial deficitaria que tiene con China, que es del orden de los 319 mil millones de dólares. O sea, casi cinco veces lo que es su balanza comercial con nosotros. Así es. Con Alemania, que es de más de 70 mil, 72 mil millones, no, con Japón es de 72 mil millones de dólares. Y con Alemania son 700 millones de dólares más que con nosotros, es casi 59 mil millones de dólares. Entonces, cuando Trump dice que nosotros le generamos un gran problema y un gran daño a los Estados Unidos, pues ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Además, el comportamiento de la balanza comercial nuestra es engañoso, Toño. Porque no es tanto que nosotros les estemos vendiendo que todo eso que nosotros que tienen como saldo deficitario entre las relaciones comerciales, sea porque les vendemos aguacates, cocos, plátanos, que eso sea el déficit, que sería pura ganancia para nosotros. Así es. O maíz o cosas así, ¿no? O marihuana, ya quisieras. No, no. Sí. No, señor, es de lo que ellos mismos nos mandan, ¿sí? Y nosotros se los regresamos remanufacturado para que termine de ser producido allá. Eso es lo que no ve el señor. Y principalmente es de la industria automotriz, ¿sí? Ese es un dato que me di cuenta el fin de semana, doctor. Precisamente fuimos a una agencia para ver un vehículo. O sea, es que ese vehículo va a estar muy limitado en los próximos meses porque nada más van a mandar 4 mil de remesas que mandaban como 10 mil vehículos. ¿Por qué? El tema es que varias de las autopartes hechas en Estados Unidos, pues Estados Unidos no las va a mandar hacia México, ya remanufacturadas para que quise ensamble y luego se exporte. Entonces ese va a ser el problema. Como no va a haber esas partes de Estados Unidos, pues no se van a armar la cantidad de vehículos suficientes para luego exportarse a Estados Unidos. Claro. Y entonces, digamos, es iluso pensar, suponer que un auto es producido totalmente en un país. Ya no. No, por favor. A lo mejor el tablero es chino, a lo mejor el radio es alemán y las ruedas no sé de dónde son. A lo mejor un país al final de cuentas termina de armarlo, pero yo creo que ni siquiera lo arma todo. Le ponen los detalles finales en otro país. Así es. Entonces, es realmente ahí donde está funcionando el tratado de libre comercio y los tratados comerciales. Entonces, nos mandan aquí a producir los automóviles, pero nosotros no producimos en su esencia, en gran parte, las materias primas con las que se producen los automóviles, los motores y todo eso. Nos los mandan y aquí los armamos, porque la mano de obra nuestra es muy barata. Y además, la mano de obra mexicana es muy valorada, muy valorada por su gran adaptabilidad y su alta productividad. Que eso es un tema que no ve Trump, porque Trump dice que los causantes de todos los males y de todos los daños y todos los problemas de los Estados Unidos somos los mexicanos. Y es un ciego, es un ignorante o es un hipócrita o un cínico que no lo quiere reconocer. Pues que ni siquiera sale. Por favor, si él en sus empresas contrata a mexicanos. Claro. Si él ha hecho dinero en los Estados Unidos es gracias a los mexicanos. Por mexicanos. Por favor, digo, quien no haya ido a los Estados Unidos, pues le dará la razón a él. Pero quienes hemos ido a los Estados Unidos, quienes hemos vivido en los Estados Unidos, yo lo que estoy diciendo lo digo porque lo conozco, Toño. Yo trabajé en los Estados Unidos, yo fui bracero en los Estados Unidos. Yo sé lo que era eso. Yo tenía mis ayudantes, eran negros, y los tenía que andar cargando detrás de mí porque andaban drogados, andaban cayendo todo el día. Los que movíamos la fábrica éramos los mexicanos, ¿sí? Y los negros y los indios, de ahí, los indios, los aborígenes de los Estados Unidos, los traía alcoholizados el gobierno de los Estados Unidos en unos camioncitos amarillos con su pachita de whisky para que se murieran. Porque el gobierno de los Estados Unidos trata de exterminar a las razas originarias de esos territorios alcoholizándolos y matándolos de cirrosis, ¿sí? Los llevaba y los llevaba con su pachita de whisky a trabajar también de empacadores alcoholizados. Y los negros, súper drogados. Quienes movían toda la producción, quienes mueven toda la producción de Estados Unidos... Los mexicanos. ...son los mexicanos. Bueno, ¿qué ese señor está ciego, loco o fuera de la razón o qué? Bueno, seguramente eso. No sabe reconocer, ¿no? Es que le va a salir peor el remedio que la enfermedad si quiere sacar a los mexicanos de los lugares en el aparato productivo que están ocupando. Y tan solo el arancel de 20% que pretende imponer, finalmente quienes lo van a pagar van a ser los consumidores norteamericanos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que realmente hay una desproporción en los ataques que hace, que dice Trump a México, y hay un desconocimiento total. Nos acusa también de que le faltamos al respeto. ¿Pero cómo que le faltamos al respeto? ¿En qué le faltamos al respeto? ¿Quién le ha faltado el respeto a quién, por favor? ¿Quién nos ha ofendido y nos ha humillado? ¿Quién le dijo a quién que era un país de violadores y de asesinos? ¿Quién dijo a quién? ¿Acaso México dijo eso del pueblo norteamericano? ¿O fue ese psicópata que dijo eso de los mexicanos? Sí, es al revés. O sea, es al revés. ¿Quién nos ha ofendido y quién nos ha agredido? ¿Nosotros hemos invadido a los Estados Unidos y les hemos robado su territorio? ¿O ellos fueron los que nos invadieron y nos robaron nuestro territorio? Salvo Pancho Villa, que se metió ya a Columbus y los invadió, es la única invasión. Un mexicano que se metió en caballo y se regresó nomás para el orgullo mexicano. Pero de ahí afuera nunca los hemos invadido. Y ellos nos han invadido en varias ocasiones, la última vez en 1914 en Veracruz, y nos robaron la mitad del territorio. Entonces, ¿quién le ha faltado el respeto a quién? No, yo creo que, la verdad, se necesita ser muy cínico. Pero cuidado, porque este señor es un provocador. Lo que él quiere es un pretexto. Es un pretexto, entonces, quizá, para hacer uso de la fuerza. ¿Sí? De cualquier tipo, ¿sí? Está provocando al mundo. Claro, está provocando a México y al mundo para entonces justificar una acción de fuerza. Que puede ser económica, comercial o militar. ¿Sí? Yo creo que aquí se requiere mucho temple, Toño, y mucha audacia. También para no confundir lo cortés con lo valiente. Pero es muy difícil. La verdad, yo no quisiera verme en los zapatos del presidente de la República. Es una situación muy difícil. Porque si le respondes, malo. Y si no, peor. Si no le contestas, peor. Así es. La verdad que es difícil. Hay que tener mucho cuidado. Se requiere un ejercicio de cronometría de alta relojería suiza para saber en qué momento, cómo y con qué y cuándo contestarle a ese señor. Así es. Porque puede aprovechar el más mínimo error para justificar una agresión mayor, ya no solamente verbal. Muy bien. Pues, doctor, llegamos al final de la báscula. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias, Toño. Un placer. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a usted. Que pase muy buenas tardes. La báscula.